Bienvenida, bueno, me presento. Mi nombre es María Valeria Guaramato, estoy asignada como facilitadora en esta unidad de sistema impositivo venezolano. Bien, ya debemos estar en el curso de presentar la tercera evaluación correspondiente al tercer módulo. Bien, hoy estaremos hablando un poquito con lo que es el material del cuarto módulo. Bien, lo que es el tema, el contenido programático del cuarto módulo con relación a lo que es los impuestos municipales. Para la última evaluación que ustedes tienen pendiente del último módulo, vamos a hacer un breve repaso de esa unidad. Bien, cualquier duda, ya saben que me escriben por la plataforma y las estaremos aclarando por allí. Bien, bueno, entonces nosotros referentes al primer módulo estuvimos hablando sobre lo que era ese sistema impositivo. Bien, que podíamos definirle como ese conjunto de normas de carácter legal que me van a regir lo que es la fiscalización, el control y la recaudación de los tributos por parte de un ente activo a un sujeto pasivo. Bien, nosotros, bueno, empezando ya con el tema, sabemos que tenemos tres niveles donde va a operar esta administración tributaria. Bien, Eglis, que es el nivel nacional, está el nivel municipal, que es el que, bueno, vamos a tratar ahorita en ese momento en el módulo número cuatro. Tenemos entonces, bueno, que si el sistema impositivo se refiere, bueno, a ese conjunto de normas y organismos que me van a encargar, que se encargan de velar, de regir lo que llamamos fiscalización, control, recaudación y hasta la misma administración de esos tributos a nivel nacional. Bueno, va a ser lo mismo, bien, a nivel municipal. Nosotros tenemos tres factores, bien, también que nosotros tenemos que considerar y lo tratamos también en el módulo uno, que es la potestad, la competencia y la administración tributaria. Todo esto a nivel nacional lo tratamos en el primer módulo, pero bueno, vamos a hablar de lo que es la potestad tributaria, es esa facultad jurídica que tiene el municipio, bien, igual conferida por mandato legal que le da poder, bien, o le da esa potestad para crear tributos y exigir el pago de los mismos, bien. Es decir, nos, se puede, es esa facultad que tiene el municipio para poder dictar normas jurídicas de las que nacen obligaciones tributarias. Ok, tenemos entonces lo que es la competencia tributaria que va a ser esa facultad para ejecutar esos mandatos legales por parte del municipio, bien, como el municipio como tal va a ser la ejecución de esas leyes, de esos marcos jurídicos para poder exigir el cobro, bien, al sujeto pasivo de estos tributos. Y tenemos lo que es la administración tributaria. Asimismo, nosotros tenemos que, es esa facultad para ejercer la recaudación y asimismo la administración, bien, pero a nivel de municipio. Bueno, tenemos entonces, como ya te mencioné anteriormente, tenemos el sistema impositivo como el conjunto de normas que me rigen esa fiscalización, control y recaudación a nivel nacional. Bueno, aquí lo tenemos a nivel del municipio, bien, a nivel municipal. De acuerdo al artículo 186 de la Constitución, tenemos que el municipio es esa unidad política primaria de la organización nacional, gozan de personalidad jurídica y autonomía dentro de los límites de esta Constitución y la ley. Ok, te voy a dejar también para que ubiques y leas lo que es el artículo 2 de la ley orgánica del poder público municipal. Para poder realizar esa recaudación, bien, y esa fiscalización, control, administración de esos tributos, bueno, los municipios tienen que contar con su autonomía. Ok, esa autonomía de que consta, de que ellos pueden realizar la elección de sus autoridades, la gestión de las materias de su competencia, creación, recaudación e inversión de sus ingresos. Bien, y en el artículo 4, numeral 7 de la ley orgánica del poder público municipal, tenemos crear, recaudar e invertir sus ingresos. Ok, y este numeral 7, nosotros tenemos aquí que crear, recaudar e invertir esos ingresos se refiere directamente a la potestad, a la competencia y a la administración tributaria. Crear, bueno, ya sabemos que es esa potestad que tienen para crear los tributos mediante mandato legal, recaudar es esa competencia e invertir se refiere a esa administración tributaria a nivel de municipio. ¿Cuáles son esos instrumentos jurídicos por los cuales se valen los municipios para ejercer su sistema impositivo, su sistema de tributario? Lo tenemos establecido en el artículo 54 de la ley orgánica, de la que estábamos hablando anteriormente, del poder público municipal. Tenemos que lo puede ejercer por medio de ordenanzas, ordenanzas municipales, acuerdos, reglamentos, decretos municipales, resoluciones u otros instrumentos. Bien, de acuerdo a los ingresos municipales, todo lo que entra en la administración tributaria del municipio, bien, a través de la recaudación de esos tributos y también de ejecutar esos procesos de fiscalización para supervisar el cumplimiento de los mandatos. Bien, entonces, bueno, tenemos que los ingresos municipales, nosotros los podemos adquirir mediante la siguiente manera, las tasas por el uso de sus bienes y servicios, por los bienes y servicios ofrecidos por el municipio, por la municipalidad, tasas administrativas por licencias o administraciones, los impuestos sobre actividades económicas, de industria, comercio, servicios o de índole similar. Tenemos los impuestos, cuáles impuestos se generan a nivel municipal, los inmuebles urbanos, bien, que es el impuesto sobre vehículos, el impuesto sobre espectáculos públicos, el impuesto sobre juegos y apuestas, que sean de carácter lícito, el impuesto sobre propaganda y publicidad. Bien, eso sabemos cuando a nosotros nos toca todos los años ir los primeros días de enero a la alcaldía, a la división de rentas, bien, de rentas municipales, hacer nuestra, nuestra, en la parte, bueno, comercial nos toca hacer la declaración de nuestros ingresos, bien, para entonces pagar los impuestos que allí apliquen y si no, pues bueno, realizar, pagar el pago de los impuestos por los inmuebles que tengamos a bien saber, bien, los inmuebles urbanos. En este caso, cuando nosotros pagamos lo de los vehículos, todo eso mismo aplica allí. Entonces, bueno, tenemos los impuestos, lo que estábamos hablando también a nivel comercial y los impuestos, ok, sobre el alcohol y especies alcohólicas, los impuestos lo que son de territorio rural o sobre esos predios rurales y la contribución especial sobre plusvalías. Estos son algunos de estos impuestos, bien, tasas o contribuciones que se generan a nivel municipal para poder realizar esa recaudación, pues la manera como el municipio obtiene esos ingresos, bien, para posteriormente dar paso a lo que es la administración tributaria, cómo se va a distribuir todos esos ingresos de acuerdo a las partidas para las necesidades que se tengan. Ok, la potestad tributaria municipal, bien, la tenemos en el artículo 180 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, bien, y que nos indica que la potestad tributaria municipal es distinta y autónoma de las potestades reguladoras nacionales y estadales, que es lo que estábamos hablando que un punto muy importante o diferenciador de lo que es la potestad tributaria nacional a la municipal, bueno, igual todas tienen la potestad subcompetencia de administración tributaria, pero bueno, la potestad tributaria a nivel municipal, bueno, es totalmente autónoma, bien, vamos a leer el artículo 180 para hacer mención a él, para dejarlo aquí claro. Ok, la potestad tributaria que corresponde a municipios, bueno, es como lo que teníamos acá, es distinta y autónoma de las potestades reguladoras que en la Constitución y en las leyes atribuyan al poder nacional o estadal. Las inmunidades frente a la potestad impositiva de los municipios a favor de los demás entes político-territoriales se extiende solo a las personas jurídicas estatales creadas por ellos, pero no a concesiones ni a otros contratistas de la administración nacional o de los estados. Bueno, ¿qué es lo que nos deja en claro este artículo, Eglis? Que tenemos una potestad tributaria que tiene una virtud de que, o una característica diferencial de que es autónoma, bien, autónoma referente a que pueda crear sus propios instrumentos jurídicos para la exigencia, bien, del pago de estos tributos, puede crear sus controles internos, bien, sea para la ejecución, bien, de los mandatos legales y asimismo la administración. Entonces, bueno, Eglis, para finalizar, tenemos que el poder público tributario, los principios constitucionales de la tributación vinculan a los municipios. Bien, eso en el primer módulo nosotros los vimos, que están los principios constitucionales de legalidad, justicia distributiva, generalidad, igualdad, todos esos principios que me rigen la potestad tributaria a nivel nacional, me la van a regir también a nivel municipal, bien. Y en la creación de sus tributos, los municipios actuarán conforme a los artículos 316 y 317 de la Ley Orgánica del Poder Público Municipal. Entonces, bueno, este es un breve repaso de la unidad Eglis para que den desarrollo a la actividad del último módulo. Cualquier cosa, cualquier duda, me puedes consultar, estoy totalmente a la orden, como les he dicho a los compañeros, me escriben por correo electrónico o de preferencia por el chat de la unidad, ¿ok? Por el chat de la materia en la plataforma virtual.